Mala, para mí es fácil ser mala, enredadora y malvada Yo ya no creo en historias bonitas de amor Porque me hicieron daño cuando yo era buena Si no me aprovecharon, nadie tiene derecho a venirme a criticar Ahora quiero es fiesta, y ponerme más buena Salir con mis amigas, a tomarme unas copas y a portarme mal Porque yo soy la mala, mala, la que no cree en el amor ni en nada Me hicieron daño y me volvieron mala, y no me vuelvo a enamorar Mala, mala, de aquella niña buena hoy no hay nada Estoy riendo lo que ayer lloraba, si alguien me quiere hacer cambiar Pues muy de mala Camila Loma Anduve despechada, y por amor llorando Ay Dios que ciega estaba, por fin abrí los ojos, no me vuelve a pasar Ahora quiero es fiesta, y ponerme más buena Salir con mis amigas, a tomarme unas copas y a portarme mal Porque yo soy la mala, mala, la que no cree en el amor ni en nada Me hicieron daño y me volvieron mala, y no me vuelvo a enamorar jamás Mala, 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 de aquella niña buena hoy no hay nada Estoy riendo lo que ayer lloraba, si alguien me quiere hacer cambiar Pues muy de mala Que no lo manda mejor ya no hay nada Pues muy de mala, no me va a pasar Si alguien me quiere hacer cambiar Gracias por ver el video.